Nosotros creemos que hay que establecer una canasta de productos, de una veintena de productos que son, digamos, de consumo popular, por decirlo de alguna forma, otros cortes de carne que se agreguen al asado, incluso carne de pollo y de cerdo, aguja, falda y carne picada, y además productos de la propia canasta como el aceite, el arroz, los fideos, la harina, etc., que deben formar parte de una canasta en la cual se logre un acuerdo con el comercio, principalmente en las grandes superficies, pero también tiene que participar cambado en esto, en donde se establezca que en esa canasta establecida no haya lucro, no haya ganancia por parte del comercio, por un periodo determinado. En esa canasta, en esos 15, 20 artículos, bueno, no puede haber margen de ganancia, a su vez el Estado va a hacer lo suyo con la renuncia fiscal correspondiente. El presidente, aparte hay otras ideas también que las manejó el presidente que no las quiero agregar yo ahora porque las tendrá que decir.